hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrás mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de santos versus monterrey estamos hablando de los cuartos de final partido de ida de la liga mx clausura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 25 horas para méxico panamá 21 5 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela perú 22 5 horas argentina 23 5 horas en españa unas 5 horas del día siguiente mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de santos versus monterrey ok amigo noticias anoten ustedes que para méxico lo pasará por el canal 5 canal 7 o tv azteca para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasará por la señal de tu udn este partidazo también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad déjeme saber en la caja los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx clausura 2021 esta es la información que yo les tengo yo soy enteras de convictor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo